La idea es de que se dé transparencia en educación, pareciera ser que se está violando una normativa provincial y se realizan las compras directas, las licitaciones, a través de un marco regulatorio establecido por ellos mismos por una resolución. Por eso a mí me gustaría conocer en profundidad el dictamen del ex auditor Ariel Paz, que lamentablemente pareciera ser que ha sido separado de sus funciones, así que en eso consta el pedido. ¿Quién quiere consultarle si además de este pedido es posible que las autoridades del Ministerio vayan a la Cámara de Diputados? Bueno, esa va a ser la idea, lo voy a plantear en la comisión. El proyecto ha sido remitido a la Comisión de Educación, así que vamos a plantear todas estas cuestiones en el marco de esa comisión. ¿Cuáles son los puntos que han señalado ustedes para notar esta situación? La falta de transparencia que ha sido publicada por todos los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con las compras directas en el Ministerio de Educación. Nosotros simplemente queremos eso, saber. El rol del diputado es ese, precisamente, el de ser contralor de los actos del Ejecutivo, fundamentalmente lo que tiene que ver con compras directas, licitaciones y todo lo demás. ¿Sus pares lo van a acompañar en este pedido de informes? Sí, yo creo que sí, tengo la expectativa positiva. Como en otros proyectos, por ejemplo, el tema de los bomberos, la reforma del sistema notarial, el proyecto que he presentado para el subsidio a la energía, ahora que el presidente Macri vetó, yo presenté un proyecto que está de características similares, pero que tiene que ver con que la provincia subsidie los aumentos que se han generado en la facturación de energía a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué opinión le merece, bueno, esta situación lamentable con los trabajadores del Pargatras? Bueno, esto es producto de una política económica que se inició en la Argentina cuando se avanzó en el acuerdo con los fondos buitres. Acordar con los fondos buitres le permitió a la Argentina volver, lamentablemente, a políticas de endeudamiento. Y los que prestan plata, plantean como cuestión fundamental la apertura de las importaciones. La industria textil está en quiebra, producto de la apertura de importaciones. Nosotros no podemos competir con los productores de productos textiles de China, que producen productos industriales a muy bajo costo debido a que la mano de obra es prácticamente esclava. Entonces, de esto es responsable todo. Es responsable Macri, como es responsable también Lucía Corpaz y todos los gobernadores y los senadores que le aprobaron el acuerdo con los buitres. Si no se hubiese aprobado esa ley, que es la ley madre del modelo neoliberal de Macri, seguramente no estarían cerrando las fábricas en la Argentina.